Lo importante es ser buena persona, porque al final el factor humano, yo le llamo que es el efecto multiplicador. Ser buena gente no solo suma, multiplica. Entonces, ¿qué características tiene que tener una buena persona? Por supuesto, no es simplemente el estereotipo de buena gente, son dos parámetros también. Tienes que tener habilidades sociales, y aquí entran también las redes sociales, y tienes que tener unos parámetros de liderazgo. Esto es no solo para llegar a un club o a una institución de élite, llámese agencia de representación, que muchos de los que estamos aquí seguramente recibamos ofertas de agencias de representación. Estos tres parámetros son fundamentales. ¿Qué es ser buena persona? Lo primero, ser unido. Y humilde no es simplemente dar el sitio a los demás. No, humilde es reconocer que estamos en crecimiento constante. Que no lo sabemos todo. Que es que hay que trabajar, trabajar y trabajar. Yo le llamo tres por tres. Es fundamental saber las limitaciones que uno tiene. ¿De acuerdo? Es fundamental. El día que creamos que lo sabemos todo, vamos mal. Ese perfil es fundamental. Luego, buena fe. ¿Cuántos de vosotros le dejaríais vuestro equipo a vuestro segundo entrenador para que lleve un partido? Uno, dos. Levanta la mano y lo tiene al lado. Pues si supieseis la de entrenadores, que no. Que no. Y es importante. Pero entender el perfil. El perfil es... No es que le tenga que dejar... No, no, no. Entiendes. El perfil es... Si tienes a alguien al lado, en el que tú podrías confiar. Por supuesto, yo como entrenador, a no ser que me expulsen, la cosa es que si te expulsan, si tú confiarías. En la buena fe. En tú cerrarías la puerta de tu vestuario sin estar tú dentro, con tu segundo entrenador dentro, o tu delegado, o tu tillero, o tu... Eso es buena fe. O sea, rodearte de gente que tenga buena fe. Lo peor que debe ser...